No tengo muchísimas información que sí que el problema era el problema y el problema de Yurku que se hace más de 22 años y el problema de Yurku entonces el conflicto y el problema de Yurka entonces el problema de Yurka La primera vez que se convirtió en el año 2003, la familia se convirtió en el año 2003. La familia se convirtió en el país. Se convirtió en el teléfono y se convirtió en el país. y y y y y y y y no 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 no